vamos a ver ahora una operación importantísima de los vectores que se llama producto escalar la definición de producto escalar de dos vectores vector v por w es igual al producto del módulo de v por el módulo de w por el coseno del ángulo que forman dichos vectores porque es importante este concepto puesto que viendo que aparece aquí el coseno de los dos vectores si despejáramos el coseno de dos vectores del ángulo que forman dos vectores sería igual al producto escalar de ambos v por w partido por el producto de los módulos módulo de v módulo de w si los vectores no los dieran en función de sus componentes cartesianas por ejemplo 23 por escalar mente por 5 menos 2 el producto escalar sería primera componente por primera componente 2 por 5 10 más segunda por segunda que sería 3 por menos 2 menos 6 igual a 4 10 menos 64 como vemos nos da una magnitud escalar puesto que es un número no necesita ni punto de aplicación ni módulo ni dirección ni sentido o sea nos da lo que se llama una magnitud escalar este producto escalar aparece mucho en física aparece en matemáticas como aplicación de del producto de vectores y es muy interesante también saber la interpretación geométrica de este producto escalar vamos a ver si vemos lo que es la interpretación geométrica sean los vectores v y w trazamos la distancia desde el extremo hasta esto que le vamos a llamar h como si fuera un triángulo y realmente este trozo que quedaría aquí verdad que sería la proyección del vector v sobre el w le vamos a llamar proyección p r o y de proyección bueno pues vamos a hacer el concepto de producto escalar de estos dos vectores como hemos visto v por w sería módulo de v módulo de w por coseno del ángulo que forma este ángulo que aquí que se vamos a llamar alfa pero por la definición trigonométrica si multiplicamos v por el coseno o sea el módulo de este vector por el coseno de este ángulo nos daría este trozo que hay aquí que es la proyección luego el módulo de v podríamos decir que el producto escalar de esos dos vectores también sería el módulo de w por la proyección de v sobre v de manera que sería otra forma de producto de definir el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de uno de ellos por la proyección por la proyección del otro sobre él de donde la proyección sería igual despejando aquí al producto escalar v por w partido por el módulo de w luego cuando nosotros queramos hallar la proyección de un vector sobre otro utilizaremos el consejo el concepto de producto escalar utilizando este concepto que es igual al módulo de uno de otros por la proyección del otro sobre él si queremos la proyección de v sobre w que es este trozo que hay aquí sería igual al producto escalar despejando de aquí partido por el módulo del vector sobre el que se proyecta el otro es muy interesante tener este concepto de la interpretación geométrica del producto escalar puesto que por ejemplo para hallar en física momentos de un vector sobre un eje hay que hallar el momento del vector respecto de un punto de eje del eje y luego ese vector proyectarlo sobre el mismo eje eso ya se lo explicarán en física pero la parte matemática que tiene en cuenta para cálculo de proyecciones sería el producto escalar como hemos dicho al principio este producto escalar también es muy útil para hallar ángulos formados por dos vectores por ejemplo si tenemos los vectores anteriores el vector 2 3 y 5 menos 2 y quisiéramos saber el ángulo que forman dichos vectores el coseno del ángulo de alfa sería igual al producto escalar que hemos dicho que era primera por primera 10 segunda por segunda menos 6 partido por el producto de los módulos el módulo de v cuál sería según esto la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado raíz de 4 más 9 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 y el módulo del otro vector w cuál sería la raíz cuadrado de 25 más 4 este sería raíz de 13 del primero por raíz de 29 del segundo pues bien haciendo 4 partido por la raíz cuadrada de 13 por 29 tendríamos el coseno del ángulo que forma con arco coseno de alfa en cualquier calculadora nos daría el ángulo que forman dichos vectores o sea en una palabra el producto escalar nos va a ser muy útil para hallar proyecciones de un vector sobre otro y sobre todo como veremos posteriormente en geometría del espacio para hallar ángulos formados por dos rectas dos vectores dos planos etcétera etcétera espero que este esta explicación del producto escalar le sea muy útil para su futuro y en el próximo vídeo trataremos del producto vectorial de dos vectores hasta entonces estudien mucho